Siempre estás conmigo Cuando el dolor más profundo cae en mi alma Y lleva lágrimas a mis ojos Siempre estás conmigo Cuando mis brazos están cansados de luchar Y mis pies no pueden caminar Siempre estás conmigo Cuando el nación del cielo ya no parece hermoso Y hasta el aire no se puede respirar Cuando el viento ruge fuerte Arrebatando los recuerdos Siempre tú estás conmigo Siempre tú estás conmigo Siempre estás conmigo Cuando el silencio invade mis cuatro paredes Y la lluvia amenaza condenar Siempre estás conmigo Cuando las estrellas brillan Sin más significado que brillar Cuando a mi camino le falta tu luz Cuando siento desplomarme Cuando siento desplomarme Todo el peso de la vida Siempre tú estás conmigo Siempre tú estás conmigo Siempre tú estás conmigo Siempre tú estás conmigo Cuando siento desplomarme Cuando me siento morir Siempre estás conmigo Y hasta el momento en que la muerte Te arranque de mis brazos Siempre tú estás conmigo 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 Gracias.